Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir guisado de tofu con calabaza. Súper fácil de preparar y excelente opción para acompañarlo con el arroz. En los videos anteriores he compartido varios videos de cómo preparar el tofu. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes para este guisado de tofu con calabaza. Tenemos el tofu, calabaza, zanahoria, jengibre, apio, pimentón. Y para condimentar tenemos sal, azúcar, pimienta blanca, salsa de soya y salsa de ostra vegana que es salsa de hongo. Esta salsa es opcional ya que no es tan fácil de conseguir como la salsa de soya. Es un poco espeso, es salado y un poco dulce. Se puede sustituir con salsa de soya. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primero vamos a cortar el tofu. Lo vamos a cortar de esta forma en láminas. Y lo vamos a cortar más o menos de 0.5 milímetros a 0.8 milímetros aproximadamente. Y lo vamos a reposar en un papel absorbente para así quitarle la humedad que tiene la superficie. Cortamos la calabaza. Lo vamos a cortar de esta forma, en forma triangular, más o menos grande. Para cuando el guiso esté listo podamos tener todavía trozos grandes de calabaza. Y para el apio lo vamos a cortar de esta forma, en bastones. La zanahoria la cortamos de la misma forma de la calabaza. Solo que la zanahoria es más pequeña porque la zanahoria no se vuelve puré como la calabaza. El pimentón de la misma forma. El jengibre lo vamos a pelar con el cuchillo raspándolo. Lo cortamos en forma de lámina, bien finita. Volvemos al tofu. Lo vamos a colocar entre dos papel absorbente de esta forma. Y hacemos presión suavemente para terminar de quitar toda la humedad que tiene en la superficie. De esta forma evitamos salpicaduras cuando lo estemos friendo. Vamos a colocar un sartén con fuego en alto. Y agregamos como dos cucharadas de aceite. Vamos a freír el tofu hasta que ambos lados estén bien tosaditos. No solamente que estén doraditos, sino que estén con un colorcito así, un poquito café. Lo dejamos reposando a un lado. Ahora vamos a cambiar a una olla. Vamos a agregar aceite. El jengibre. Y pimentón. Lo revolvemos un ratito para que el pimentón se envuelva de aceite y se cocine un poco. Este es el secreto para que el pimentón al final en la receta quede con un color así verde bien brillante. Sacamos el pimentón y colocamos la zanahoria. Igualmente vamos a freírlo por unos instantes para que la zanahoria con el contacto con el aceite vaya liberando todo su beta caroteno. Podemos observar que el aceite se vuelve un poco anaranjado. Ahí agregamos la calabaza y agregamos agua suficiente para cubrir y un poco más de la calabaza. Y encima vamos colocando los tofu que habíamos preparado. Agregamos los condimentos, la sal, el azúcar, salsa de soya, salsa de ostra vegana o salsa de hongo y pimienta blanca. Lo revolvemos un poco y lo dejamos hirviendo a fuego bajo por unos 20 minutos. Ahora podemos ver que el tofu ya absorbió toda la salsita y ha expandido su tamaño. Agregamos los trocitos de apio y lo dejamos hirviendo por un minuto más. Y a unos 30 segundos antes de sacarlo agregamos los pimentones. Y listo, tenemos el listado de tofu con calabaza listo para servir. Es una excelente opción para acompañarlo con el arroz, en un almuerzo o una cena. Este y otros más son opciones que podemos tener para preparar el tofu. Y antes de finalizar, les invito a que visite los otros videos de este cómo preparar el tofu y una serie de opciones. Y gracias por acompañarme hasta el final. Y antes de finalizar, para el próximo video les voy a compartir una receta muy especial de carne de soya. ¡No te lo pierdas! Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!